Segunda fecha de las 8 del formato Liga de la Champions League Bienvenidos a Gol de hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic El Liverpool jugó en Inglaterra como local en Anfield contra el Bologna El día del cumpleaños de uno de sus jugadores que ha dejado huella en el club Como lo es Roberto Bobby Firmino, 33 años para el Brasilero el día de hoy Y hablando de brasileros y latinoamericanos Arnes Lodge se decidió por dejar a los 4 latinos como titulares en el partido frente al Bologna Liverpool entró con los 11 que ven en pantalla incluyendo Alisson Becker, McAllister, Díaz y Darwin Núñez Ya en el partido el juego se abrió rápidamente a través de McAllister al minuto 11 de juego Para el segundo tiempo Sala recortó hacia adentro y lanzó un zurdazo que era el 2-0 Los de Anfield ganan entonces su segundo partido y quedan con 6 unidades en la tabla de posiciones El Barcelona ya ha hecho oficial el fichaje de Czesny como el portero para reemplazar a Ter Stegen por su lesión de alta duración Y estas fueron sus primeras palabras como nuevo jugador blaugrana Comentó el polaco que entonces estará con el club por lo que queda de temporada tras regresar de su retiro Solo 36 días, cobrando unos 3 millones de euros por este tiempo en el que se espera Sea el arquero titular de un Barça que sigue mostrando un buen fútbol Como lo hizo contra el John Boyce goleando a los suecos 5-0 Partido que aún así no complace totalmente a Hansi Flick Hemos empezado bien pero no tanto como me gustaría Tenemos que comenzar más fuertes Dijo Flick que también se pronunció sobre el regreso de Frenkie de Jong Este regreso era un paso fundamental para él Eso sí, necesita un poco de tiempo pero lo vi bastante bien El Atlético se enfrentó al Benfica de Angelito Di María Pero los colchoneros viajaron a Portugal con malas noticias Pues se hizo oficial la sanción por lo sucedido durante el derbi de la capital 45.000 euros y 3 partidos con cierre parcial del estadio Será el castigo para los de Simeone Que por hoy tuvo que dejar eso a un lado para centrarse en su partido de Champions Partido que de hecho iniciaron ganando las Águilas 1-0 Tras el gol de los portugueses al minuto 13 En el segundo tiempo los lusos aumentaron la diferencia al marcar el 2-0 Gracias a un penal que metió el Fideo en el minuto 52 El partido seguía y al 75 con hambre de más El Benfica ya ponía el tercero Y el cuarto llegaba al 84 nuevamente de penal 4-0 y goleada por parte de los lusos a los madrileños con tanto de Angelito Di María En Alemania el Shakhtar equipo ucraniano ofició como local en su derrota contra la Diosa El primer tanto caería al minuto 21 a través de Jim City Luego Lukman haría el segundo y el tercero Para finalizar el partido lo hizo al 48 Raúl Belanova Juan Guillermo Cuadrado jugó para el Atalanta el segundo tiempo Y se convirtió en el colombiano con más partidos jugados en Champions 61 juegos superando los 60 de Iván Ramiro Córdoba El Bayern viajó a Inglaterra para verse las caras con el Aston Villa Y antes del partido sorprendía la no titularidad de Jamal Musiala Algo que el mismo Kompany explicó Jamal no se ha sentido en forma pero aún puede salir desde el banquillo Dijo el técnico que entonces puso a Kingsley Coman desde el minuto 1 Sonaba el pitido inicial y en el primer tiempo ambos equipos se marcharon con un 0-0 Pero ya tras el descanso los villanos metían a su revulsivo John Hader Durán Para que al 79 el colombiano pusiese este golazo 1-0 y los 3 puntos se los llevaron los ingleses con gol de John Hader Durán El Girona estrenaba en Champions su casa contra el Feyenoord Y como locales cayeron 3-2 contra los de Países Bajos En parte gracias a dos errores que terminaron en autogol Al minuto 19 el Girona se adelantó con su primer tanto Sin embargo al 23 cayó el primer autogol por parte de los catalanes Para hacer que el Feyenoord empatara A los 33 minutos los holandeses ampliaban diferencia En el 73 Donny van de Beek volvía a poner el empate en el juego Pero 6 minutos más tarde caería el otro autogol que colocaba el 3-2 definitivo La bequia señora fue a Alemania de visita para enfrentarse al Leipzig Y competir por esos 3 puntos para subir en la tabla clasificatoria de la Champions En un partido en el que los italianos sufrieron desde el primer tiempo Pues tanto Gleison Bremer como Nico González abandonaron el terreno de juego por lesión A eso hay que sumarle que los alemanes ya se adelantaban en el marcador al minuto 30 Con gol de Benjamin Sesco para irnos hacia el descanso Al regresar los Bianconeri lograron empatar al minuto 50 gracias a Vlaovic Sin embargo la mala suerte perseguía a los italianos Pues Di Gregorio salía expulsado Y al 65 nuevamente Sesco pero ahora de penal Volvía a poner en ventaja a un Leipzig que siguió dando oportunidades a la Juventus Para que al 68 Vlaovic marcara doblete Y así pudiese poner el partido nuevamente en tablas Partido que lograron llevarse los italianos tras un último gol de Consenzao al 82 3 a 2 con Victoria Bianconeri que lograron obtener otros 3 puntos En Austria el Brujas y el Sturmgres lucharon por hacerse con sus 3 primeros puntos de la competición Y fueron los belgas los que se llevaron la victoria El partido comenzó y el Brujas fue el que dio el golpe al minuto 23 Para dejar en los primeros 45 minutos el 1 a 0 En Croacia el Mónaco jugó como visitante contra el Dinamo de Zagreb Un partido que estuvo marcado por la cantidad de amarillas mostradas Teniendo 5 en solo el primer tiempo Un primer tiempo en el que el partido estaba dado para el empate Pero no fue sino hasta el 45 más 3 que los croatas marcaron el 1 a 0 Ya en la segunda mitad el Dinamo moría el segundo al 66 Al 74 los franceses marcaron el 2 a 1 Y al 89 de penal el Mónaco lograba dejar el empate 2 a 2 entre franceses y croatas que se repartieron los puntos El Bayern Leverkusen firmó contra el AC Milan su segunda victoria consecutiva en Champions Consiguiendo 6 puntos de 6 posibles Y haciendo de esta campaña en Europa una que ilusione bastante a sus aficionados Los de Alonso consiguieron mantener a sus máximas figuras para esta temporada Pero esto podría cambiar como apuntó el exdete del Múnich Michael Reiskan Es evidente que Wirtz está pensando en fichar por el Real Madrid Aseguró el exdete del Bayern ¿Qué opinan ustedes? ¿Ven al alemán en el conjunto merengue? A Francia viajó el Real Madrid con Kylian Mbappé en los convocados Pero sin el francés en la titular del equipo Por él entró Hendrik como bien lo había revelado Carlo Ancelotti semanas atrás en conferencia de prensa Va a ser titular en uno de los próximos partidos En su futuro Él es el que va a ser titular en muchos partidos de Real Madrid Esto por la calidad que tiene es bastante obvio Lunin como titular ante la lesión de Thibaut Courtois Rudiger, Militao, Mendy, Carvajal, Choameni La vuelta de Camavinga cuatro meses después Valverde, Bellingham, Vinicius y Hendrik Fueron los once elegidos por Carlo Ancelotti para el segundo partido merengue en esta Champions League Sorpresa en la Liga de Campeones porque había mano del jugador que regresaba Camavinga y el penal que Jonathan David no desaprovechó Hendrik lo intentó pero no definió de la mejor manera En el conjunto blanco salieron Militao y Hendrik Entraron Modric y Mbappé Pero a pesar de ello más la presencia de Arda Guller El Madrid no pudo revertir la situación De esta manera tras dos fechas Siete de los 36 equipos suman seis unidades El líder por diferencia de gol es el Dortmund Los siguen Brestua, Benfica, Leverkusen, Liverpool, Aston Villa y La Juve Del octavo al decimocuarto están los equipos que consiguieron una victoria y un empate Solo una victoria a partir del puesto número 15 Equipos grandes acá como el Bayern, el Barça, el Real Uno poderoso como el PSG Y el que acabó destrozado en su segundo partido El Atlético de Madrid En la parte baja de la tabla de los grandes Solo uno que es el AC Milan El PSG sufrió contra el Arsenal su primera derrota en esta nueva Champions Cayendo 2-0 contra los ingleses No tengo ninguna intención de explicarlo táctico porque seguramente no lo van a entender Fueron las palabras de Luis Enrique a la prensa tras el partido Un partido que en Francia criticaron bastante Y uno de los que golpeó fuerte fue Thierry Enrique dijo A excepción de Barcolá que intentó cosas no vi mucho Es normal que el Arsenal haya ganado especialmente a este PSG Terminó Titi que asimismo delogió a su ex equipo Un Arsenal al que el propio Bukayo Saka le tiene mucha fe para esta temporada No quiero poner mucha presión en nosotros pero creo que este por fin es el año Refiriéndose a que tal vez por fin veamos a su equipo como campeón de la Premier Y por qué no de la Champions League ¿Qué opinan ustedes? El Manchester City goleó en su propia casa al Bratislava Un Manchester City que se vio bastante bien Incluso sin sus máximos referentes en el medio del campo como son Rodri y Kevin De Bruyne Pues tienen a un experimentado Gundogan que hizo un partidazo Y sobre el mismo partido Guardiola se vio bastante contento con el trabajo de su equipo Es grandioso ser el entrenador de este equipo Los amo No fue fácil pero creamos bastantes ocasiones y estamos mejorando paso a paso Dijo el español que también tuvo palabras para uno de los mejores jugadores en el encuentro Como lo fue Rico Luis Leo Messi ganador de cuatro Champions con el Barcelona Y que ahora está en el Inter de Miami de la MLS No había podido estar con su selección en el anterior parón internacional Debido a su lesión sufrida en aquella final de la Copa América contra Colombia Sin embargo el día ese ya está de regreso Pues se dio a conocer la lista de convocados de Lionel Scaloni Donde reaparece la pulga para enfrentar a Venezuela y Bolivia Si hablamos de entrenadores míticos que han pasado por la Champions Tenemos que hablar seguramente de Sir Alex Ferguson Que logró conseguir en dos ocasiones la orejona con el Manchester United Equipo que como ya hemos dicho en otros videos no pasa por un gran momento Cosa que haría que el club busque desde ya posibles candidatos para reemplazar a Eric Ten Hag Y ahí es donde aparece el nombre de Massimiliano Allegri Entrenador que según la Gaceta de lo Sport tendría todo el respaldo del mismísimo Sir Alex Ferguson Para ocupar el banquillo de Old Trafford tras dejar la Juventus Es todo por ahora Suscríbete en el botón que ves en pantalla Y haz clic en la campana gris Para estar notificado con toda la actualidad del mejor fútbol Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.